Vamos a América Latina, el gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional reanudan este lunes en Ciudad de México negociaciones para un alto al fuego bilateral después de recientes tensiones entre las partes. Después de casi cuatro años de suspensión, ambos grupos reanudaron las negociaciones en noviembre en Caracas para extinguir el conflicto con la última guerrilla reconocida en Colombia tras el desarme de la FARC en el 2017. La segunda ronda de pláticas arrancará con Chile, Venezuela y Noruega, México y Brasil como garantes. Las dos partes cerrarán la ronda en diciembre o cerraron la ronda en diciembre con anuncios de liberación de rehenes y acciones humanitarias, pero sin acordar un alto al fuego. Sí, ambas delegaciones han coincidido y han hecho hincapié en que el principal objetivo de esta segunda ronda de diálogos es la participación social. Han puesto a las comunidades en el centro. El representante del gobierno colombiano, Titi Patiño, ha mantenido un tono muy conciliador. Incluso no solo ha reconocido el control territorial de la guerrilla, sino también su presencia social en esas comunidades donde hay que implementar los acuerdos. Cabe recordar que el presidente colombiano a finales de año decretó un cese al fuego bilateral sin acordarse con el ELN y eso provocó una fisura en las negociaciones. En ese sentido, el gobierno colombiano ha dado un paso adelante para acercar posturas. También en ese sentido, ambas partes, también el representante de la ONU, han sido muy cautos a la hora de hablar del cese al fuego. Al término del evento, fuentes de la negociación cercanas al gobierno. Han comentado a Deutsche Welle que este segundo ciclo se alargará cuatro semanas y se trabajará día a día porque aquí en Ciudad de México es donde se va a tratar el fondo de unos acuerdos que también ambas delegaciones ya han anunciado que se implementarán conforme se vayan acordando, especialmente en aquellos territorios más afectados por el conflicto. Gracias.